¿Qué es el ciclo de los profetas menores? Los profetas menores son menores no porque sean de menor importancia, sino porque en virtud de la extensión de los textos, los cuatro más largos se llaman mayores, el resto se llaman menores. Hoy vamos a iniciar con el profeta Amós, de ganadero a profeta. ¿Qué es el ciclo de los profetas menores? Iniciamos este ciclo con los profetas menores, con la experiencia del profeta Amós. Amós, un hombre que tuvo que experimentar cómo los llamados de Dios surgen donde uno menos espera. Todos supondríamos que Dios elegiría profetas de personas formadas a nivel religioso, con experiencia de fe, pero en el caso de Amós lo llamó siendo un ganadero. Criaba ganado, sembraba sicómoros, dedicaba al campo. Y desde allí lo sacó Dios, dizque a profetizar y por eso el primer extrañado fue el profeta Amós. Eso fue lo primero curioso y extraño. Lo segundo extraño es que lo llama para que profetice en el reino del norte, en Samaría. Pero él había nacido en el reino del sur. Era muy compleja la tarea de Amós porque era predicar en un lugar desconocido. Y lo que tenía que predicar serían cosas incómodas y por eso va a encontrar resistencia y le van a decir vaya y predique en su tierra, déjenos tranquilos a nosotros. Vaya y comode a su gente, aquí estamos bien. Por eso siempre la tarea del llamado del Señor implica muchos éxitos, muchas alegrías, pero regularmente sin sabores, desencantos, angustias. Eso hace parte del llamado que el Señor hace. La expresión Amós en la lengua hebrea es un poco la síntesis de la expresión Amasías, que significa Yahvé lleva. Como hizo con este profeta, lo llevó y lo lanzó a una vocación que él no deseaba, pero le tocó que asumir y lo hizo con interés. La voz de Amós resuena en unos contextos históricos y políticos y sociales bien particulares en el siglo VIII, que es donde ubicamos al profeta Amós, a Oseas y a la primera parte del profeta Isaías. Donde había un ciclo de golpes de Estado a nivel político y militar. Donde había un poder oculto de los militares que movían todo y la política se movía en torno a dos grandes potencias, como era Egipto y una sección oriental de Asiria. Muchos de esos partidos políticos, al oponerse al reino de Samaría, que estamos hablando del Reino del Norte, pues doblegaron tanto aquel reinado que parecía, según algunos historiadores, una ingenua paloma, falta de inteligencia. Fue lo que creó todo el asedio de estos políticos. Hacer de Samaría un pueblo pusilánime, incapaz, flojo. Historias que tristemente se siguen repitiendo hoy por hoy. Le va a tocar al profeta Amós anunciar la gran tragedia del Reino del Norte, como era la caída de Samaría, bajo el poder asirio, que sería en el año 721 a.C. Todo este libro de Oseas se mueve bajo tres grandes verbos. Decir, escuchar y ver. Es todo el contexto de lo que hace. El decir es el decir de Dios. Por eso muchas veces el profeta en su obra dice, esto dice el Señor. ¿Qué llamamos los famosos oráculos? Muchas veces los profetas dicen oráculo del Señor. Hacen la narración y vuelven a decir oráculo del Señor. ¿Qué quieren decir con esa expresión? Que lo que están enseñando y comunicando es palabra de Dios para ellos. Que no son sus palabras como profetas, sino palabras de Dios mismo. En este decir del Señor, lo que va a denunciar el profeta Amós son muchas leyes que se refieren a todo el pueblo, en torno a una moral que quiere Yahvé, que no es exclusiva para Israel, sino que es para toda la humanidad. Fue un juicio que va a comenzar por Israel, pero que va a implicar también a las naciones paganas. ¿Cuál es el gran juicio que estaba realizando el profeta Amós en el nombre del Señor? Primero unas injusticias sociales. Y denuncia en forma abierta como el pobre es vendido por un par de sandalias, como sucede en algunos contextos de nuestro eje cafetero, que contratan a los recolectores y les pagan con comida nomás, y como no tienen nada más, pues les toca, explotando la necesidad del pobre. También va a denunciar una práctica que se dio llamada la prostitución sagrada, donde era lícito adulterar y prostituirse si eran con prostitutas de los templos paganos. Si no pertenecían a esos cultos, pues sí era pecado. Y era una situación bien compleja. Denuncia la corrupción de muchos santuarios que se fueron creando al margen del santuario de Jerusalén. Unas denuncias directas, claras, y como decimos en nuestro lenguaje popular, sin pelos en la lengua. Pero en forma escueta y abierta. El segundo verbo es el escuchar. Y en esa expresión, pues, dice el profeta varias veces, como el Señor al escuchar las oraciones del pueblo, sus cantos, sus ritos en el templo, dice, sus cantos me repugnan. Ustedes llevan un culto y una religión hipócrita. Tanto los dos santuarios que estaban allá en el norte, Betel y Gilgal, y los tildaba de falsas religiones con cúmulo de pecados. Tristemente una denuncia que hoy el Señor nos puede hacer a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque la religión, cuando no está acompañada por la justicia, se convierte en un culto mágico. Cuando pensamos que la vida del culto de lo sagrado es hacer un paréntesis en la vida, cerrar los ojitos, llorarle a Dios y darnos golpes en el pecho, pero cuando dice el Padre, podéis ir en paz, cerramos el paréntesis y todo el mundo hace y deshace, hasta que vuelve al templo a hacer lo mismo. El rito no puede ser una realidad al margen de la vida. Y era lo que denunciaba. Y nos hacía recordar unas expresiones de Samuel en el primer libro, en el capítulo 15. Dice, ¿Acaso Dios se complace de que hayan holocaustos y sacrificios en el templo más que en la obediencia? Y formula esta frase, es mejor obedecer que sacrificar. Es mejor la obediencia a Dios y a su palabra que los ritos sacramentales y los ritos litúrgicos. Hoy la iglesia está sometida también a esta realidad. Hasta hace unos años, la liturgia de la iglesia era muy escrupulosa. Y cuando el sacerdote celebraba la misa, el ritual decía, no puede abrir las manos más de 45 grados y se le abría más ya era pecado y tenía que volver a cerrarlos. Y de eso no quedó nada, que eran ritos vacíos. Hoy la iglesia tiene que fijarse más en el espíritu, en el corazón, que es lo que llaman los profetas la atención. El que mejor obedece es el que más agrada a Dios. Aunque sus oraciones no estén tan cargadas de mucha elegancia, pero sí va confirmada con el estilo de vida. Y lo tercero es el ver. Amós tuvo muchas experiencias de profecía por visiones que Dios le concedió. Y por eso esas visiones tienen gran intensidad en la profecía. De allí que la expresión Naví o profeta está muy relacionada con la expresión vidente en el antiguo hebreo. Porque permitía tener ciertas visiones y de allí sacaba un mensaje para el pueblo. Esa visión es todo un oráculo profético. Toda una expresión del profeta para el pueblo. Y allá en el capítulo séptimo del profeta Amós, dice, Señor Dios, perdona, te ruego, ¿cómo podremos subsistir siendo tan pequeños ante esas realidades que el Señor le concedió contemplar? Anuncia también en medio de sus visiones el juicio y el castigo. Juicio de nuestros actos y el castigo por nuestras malas obras. Por eso habla de un fruto maduro en esa destrucción que estaba a punto de darse a ella en Samaría como nación y como pueblo. Finalmente, Amós, en términos de tema teológico, podríamos entenderlo como el profeta de la justicia y la fe. ¿Por qué de la justicia? Porque denuncia el lujo exagerado de los ricos de la época. A veces estos profetas los han manipulado algunos falsos socialistas de nuestra época para ponernos a decir lo que no quisieron decir. Yahvé no condenaba al rico por tener, condenaba a algunos ricos por la forma como obtuvieron su riqueza, explotando al pobre, alterando las balanzas, abusando del necesitado. Pero aquel que nació rico de cuna, pues eso no es un pecado para él, bendito sea Dios. Pero a veces hemos creado lucha de clases y estamos bravos con el rico por el solo hecho de que tenga. Y no siempre el pobre es el más sensato. Hay mucha gente pobre que está aferrada a sus cartones de su tugurio y no comparte nada. Y hay muchos ricos que son muy generosos porque no les interesa el acumular. Por eso no es la riqueza o la escasez la que nos hace mejores o peores. Es la actitud frente a eso poco o mucho que tenemos. Amos con palabras muy fuertes ataca a las mujeres ricas de la época y la llama en forma despectiva ustedes mujeres vacas de bazán que se han dedicado a engordar y a tener lujo si nada les luce por lo gordas. Les decía así en forma escueta. Y han olvidado el servicio al pobre, al mendigo, al necesitado. Hoy también el Señor puede denunciarnos a muchos diciéndonos son vacas de bazán. Nos hemos apegado a las cosas materiales y hemos sido indolentes frente al sufrimiento del pobre. Por eso esa dimensión de justicia, esa dimensión social y de caridad no la podemos perder de vista. Por eso Amos es entendido como una especie de antena sensible frente a todas las violaciones de los derechos del hombre en su tiempo. Es un buen patrono Amos de los derechos humanos porque bajo el trasluz de la palabra de Dios hacía pasar el hombre como la gran riqueza. Al ser humano como tal. Y el segundo tema teológico es la fe. Para Amos está muy unido en forma indisoluble la fe y la vida, el culto sagrado y la misma existencia que es lo que la Iglesia desde el origen ha querido que todos vivamos. El rito sagrado celebra la vida. El rito sagrado ilumina la vida que continúa pero no reemplaza la vida. Eso es necesario que lo entendamos nosotros y así lo vivamos. El profeta Amos pone de manifiesto lo que algunos han llamado el título de profetas anticultuales. también va a aparecer en Oseas y en la primera parte de Isaías. ¿Qué denunciaban estos profetas? No que el culto sagrado fuera malo. Lo que denuncian es el culto cuando no es coherente. Por eso son anticultuales, anticulto incoherente. Cuando se celebra algo pero por fuera no se vive. Y entonces denunciaba, hay de ustedes ricos que rezan en el templo pero alteran las balanzas para que al pobre no le vendan un kilo sino tres cuartos de libra. Y como está alterada la balanza se iban tranquilos y todo era ganancia para el rico. Pero lo veían después en el templo dándose golpes de pecho. Hoy por hoy lo vemos tristemente. La matrona del pueblo que no falta a la misa en casa trata a su empleada como si fuera un animal y le paga un salario de miseria y la hace caer en ridículo con sus amigas pero no falla al templo y se pone el manto para ir a la misa. Por eso esas incoherencias que tristemente le siguen dando son las que el profeta llega a sacudirnos para que entendamos que la fe es mucho más que rezo. Nuestra fe y nuestra oración tiene que pasar a través del hermano. Por eso el profeta Amos hace una gran invitación a la conversión. Solo aquel que cree que necesita conversión ha dado el paso a una fe auténtica. Y terminan los temas teológicos del profeta además de la justicia y la fe con el tema del día del Señor. El Yom Yavé en hebreo, día del Señor entendido como ese acontecimiento definitivo de la historia donde el Señor va a restaurarlo todo para que vayamos con Él abiertos a la esperanza que es también a pesar del cuadro tan negativo que pintamos pues siempre deja un viso a la esperanza deja una puerta abierta a las realidades que el Señor quiere que disfrutemos. Por eso aunque hayan problemas y dificultades sociales le dice Amos llegar el tiempo en el cual habrá hambre no de pan sino de la palabra de Dios un hambre que hoy por hoy lo experimentamos. Muchos de nuestros fieles quieren saber más sobre la palabra de Dios como muchos de ustedes que siguen esta secuencia del Dabar conocer un poco más la palabra de Dios para vivirla mejor.